Con su venia, Presidenta. Estimadas compañeras y compañeros, presento el siguiente punto de acuerdo a nombre de mi compañero, el diputado Guillermo Huerta Link, de acuerdo al expuesto a continuación. El pasado 13 de enero, el Tribunal Electoral determinó que el partido de Morena había incumplido con sus obligaciones de reportar ingresos superiores a los 2 millones 200 mil pesos, los cuales fueron obtenidos por la entonces Presidenta Municipal de Texcoco a través de descuentos, descuentos hechos a los salarios de los trabajadores y trabajadoras del municipio y del DIF. ¿Dónde está el combate a la corrupción? ¿No era la corrupción el origen de todos los males de nuestro país? ¿No era esta la bandera del gobierno del régimen? Todos pensaríamos que al haberse comprobado la posible comisión de un delito por parte de una funcionaria pública, el día de hoy se enfrentarían cargos penales o mínimo alguna responsabilidad administrativa. Eso sería un acto de congruencia, porque lo que la expresidenta municipal de Texcoco cometió al realizar estos descuentos a sus trabajadores y trabajadoras es un delito tipificado por la legislación mexiquense. No vemos un combate a la corrupción, vemos premios a los corruptos y corruptas, no vemos combate a la violencia, vemos premios a los violentadores. En esta ocasión, quien realizó dichas retenciones ilegales, hoy funge como secretaria de Educación Pública del gobierno federal. Es la maestra Delfina Gómez Álvarez. Ahora bien, expuesto lo anterior desde esta Cámara de Diputados y Diputadas, hago un llamado enérgico a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a efecto de que investigue la probable conducta delictiva en la que se presume incurrió la exalcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez, al retener un porcentaje del salario de los trabajadores y trabajadoras del municipio de Texcoco y del sistema DIF, lo anterior con la finalidad de destinar dichos recursos producto del esfuerzo de los y las trabajadoras del municipio a las actividades ordinarias del partido de Morena. Asimismo, solicito que se informe de manera expedita a esta comisión permanente y posteriormente a la Cámara de Diputados y Diputadas sobre las acciones que realice la Fiscalía del Estado de México, tendientes a la investigación y probable sanción de la posible conducta delictiva cometida por la maestra Delfina. Porque es importante mencionar que dicha conducta se encuentra tipificada en el Código Penal del Estado de México como delito de abuso de autoridad, mismo que apareja sanciones que van de tres a ocho años de prisión, destitución del cargo público e inhabilitación de seis a dieciséis años. Finalmente, exhorto al Congreso del Estado de México y al órgano superior de fiscalización del Estado de México a efecto de que se puedan pronunciar sobre la posible comisión de faltas administrativas por parte de la maestra Delfina Gómez, hoy titular de la Secretaría de Educación Pública. No debemos dejar pasar por alto ninguna conducta delictiva. Es por eso que desde esta Cámara de Diputados y Diputadas estaremos muy vigilantes de los resultados de dichas investigaciones, no más corrupción y no más impunidad. Es cuanto, presidenta.